Alabada y gloriosa Santísima Trinidad, Tú que eres Padre, eres Hijo y que eres Espíritu Santo, en este día te saludo, te alabo, creo, espero y confío en Ti, porque eres único Dios, Trinio, principio y fin de toda la humanidad, Dios Padre, mi amoroso Creador, Dios Hijo, mi dulce Salvador, Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Cristo, mi amigo fiel, mi buen consejero, Padre Celestial, en unión con el Espíritu Santo, te pido para que el poder de la sangre preciosa de Jesús, me cubra, me guarde y proteja, sane y libere mi corazón del odio y del rencor, y mi alma y mi cuerpo de todo mal y de todo peligro, Santa Trinidad, libérame de enfermedades, de dolores y de sufrimientos, de accidentes, envidias, traiciones, males y desastres, te pido que seas mi escudo protector por siempre, gloria a Ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Celestial, en alianza con el Espíritu Santo, te pido que para que venga a mí, tu divino Hijo, al que adoro, al que amo y bendigo, me saque de las necesidades y me ayude a mejorar mi situación económica y laboral, me saque de las necesidades y me ayude a mejorar mi situación económica y laboral, gloria a Ti Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Eterno, te pido venga a mí, el Espíritu Santo, y con Tu sabiduría y entendimiento, me libere de todo lo que me daña y me perjudica, y en mis pasos, para que pueda caminar firme y con decisión, contra toda la tempestad o noche oscura, para que llegue a mí la prosperidad, las bendiciones, y poder vivir sin deudas y con más amplitud, y me ayude a cumplir mis planes y salir vencedor, cuando las dificultades económicas me aflijan y no me dejen tener la felicidad que ansío, Padre Creador, ten piedad de mí y de mi alma, por Tu inmensa compasión, Jesús, Hijo Salvador y Rey mío, lléname el corazón de gozo, de amor y paz, por Tu misericordia, Espíritu Santo bendito, concédeme sabiduría y discernimiento, sobre cada situación que enfrento a diario, Santísima Trinidad, asísteme en todo momento, dame la fuerza y el auxilio que necesito en mi fragilidad, concédeme lo que con humildad y confianza te pido, Santísima Trinidad, Hijo y Espíritu Santo, alimento de mi alma, que habitas en mi corazón, haz que llegue a mí la ayuda que solicito, y si es de acuerdo a Tu santa voluntad, bendice mi vida, mi salud, mi familia, mi trabajo, mis finanzas y mis proyectos, lléname de alegría, de sosiego y de virtud, por Tu inmenso amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sé mi calma, mi consuelo, mi compañía en todo momento, dame Tu auxilio y protección, aleja de mí todo lo malo, y trae esperanza, y regocijo a mi vida, desde este momento, me puso a Tus pies, y te doy las gracias, mi Dios, porque sé que me has escuchado, que no me abandonarás, y que me darás fortaleza, y la inteligencia necesaria, para con Tu bendita ayuda, solucionar todas mis dificultades, porque sé también, que me amas infinitamente, sé que vendrás en mi auxilio, gloria a Ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, amén. Ahora haces el credo, un Padre Nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de dios nuestro señor creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pelato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén